Es una plancha transfer de 40 por 50, la base se corre y el sistema de acá es hidráulico, trabaja con aceite, ya no necesitas estar haciendo presión como las manuales, acá tiene el tiempo, tiene la temperatura, las paradas de emergencia y el tiempo, en que tiempo va a bajar y que tiempo va a estar abajo la bandeja, o la resistencia ya funciona con, ya no necesitas compresora ya, solamente enchufas y ya tienen su sistema hidráulico para que automáticamente baja sin compresora, tiene muy buena presión la máquina Nos ubican en Prologación Huánuco 1915 La Victoria, cualquier informe me escriben al 958-317-078 Vengan con toda su familia para que puedan probar la máquina, es completamente gratis, los esperamos, gracias